¿Quieres ganar, ganar de verdad? Arrímate al Saman de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Saludos apostadores de Saman de la Suerte Bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 68-25 Para este martes 12 de abril Supervisa nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras apostadores Mucha suerte Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete De la Lotería del Cauca En todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti A nivel nacional En el departamento del Cauca Acertemos y juguemos Ganadores, atentos Su número es 55-8-9 Verifiquemos 55-8-9 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones Si quieres ganar, ganar de verdad Juega a Saman de la Suerte Feliz día